La Diputación Internacional de las Mujeres, 8 de marzo de 2022, de Diputaciones de Andalucía. Las Diputaciones Provinciales de Andalucía, como instituciones de apoyo y coordinación de los municipios menores de 20.000 habitantes, decidimos agruparnos hace casi dos décadas para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, con un posicionamiento común y, por ende, con una única imagen y mensajes de reivindicación y sensibilización ciudadana en torno al 8 de marzo. A principios del siglo XX se comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día de las Mujeres Trabajadoras. En 1977, la Asamblea General de las Raciones Unidas invitó a los Estados a declarar el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, o Día Internacional de las Mujeres. Esta denominación es más inclusiva, puesto que las mujeres realizan trabajos productivos, reproductivos y voluntarios. Los tres tipos de trabajos son traducibles en riqueza económica para los países. Pero hay aspectos que confunden una parte de la sociedad, logros que hacen padecer que la desigualdad entre mujeres y hombres ya no existe. Entre ellos, el acceso a la educación gratuita y obligatoria. La normativa en materia educativa. El éxito académico de las mujeres. Su incorporación al mercado laboral. Y apuesta de responsabilidad. Y la igualdad en la capacidad jurídica de la obra. Si bien, aunque muestran cambios de canzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva. Esta falsa apariencia de equidad es la que provoca que muchas personas, especialmente jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres está la conseguida. Hay cuestiones que se siguen existiendo este día. El día internacional de las mujeres y las políticas de igualdad de género. Pero hoy, en pleno siglo XXI y después de más de 200 años de reivindicaciones feministas, cuesta creer que haya quienes nieguen una realidad evidente. Porque existen motivos reales para los que seguir reclamando la igualdad. Como no se ven las desigualdades que, a pesar de la base, siguen existiendo. Cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo de estos siglos de historia. Cuando no se valora la aportación y conquista a las mujeres de los movimientos feministas como impulsadoras de los derechos de las mujeres. Cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres los trabajos que han remunerado le dificulta el desarrollo de su carrera profesional. Cuando las tareas en los hogares que realizan los varones son consideradas como ayuda y no como una responsabilidad necesaria compartida. Cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres en diferentes contextos y situaciones. Expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que intentan contra su dignidad. Cuando se cree que las mujeres y los hombres participan por igual en la espera de poder. Ya sean de naturaleza económica, política, cultural, social o deportiva. Cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de la mujer en el desarrollo y en el progreso que con sus trabajos también sostienen el pueblo. Cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, cultural y simbólica. Que en los casos más graves la acaba con su vida y la de su hijo de él. Cuando no se ha engerizado que la igualdad ha de ser construida por cada uno y por cada uno. De forma individual y conjunta. No me puedo creer aún que no sepa que la igualdad también conviene. En este contexto, a la importación andaluza renovamos un año más nuestro compromiso como promotora de la igualdad en nuestros territorios y nos sumamos al objetivo de la ONU. Dentro de la Agenda 2030. Para luchar a favor de la socialidad de los recursos y la preservación de los territorios de la generación a la que se está sometiendo. El cambio climático está teniendo consecuencias en el desarrollo socioeconómico. Aumentando la precariedad en el empleo, la brecha salarial y la pobreza energética. Cuestiones que afectan cada vez a más mujeres que a hombres. Por todo ello, la Diputación Andaluza alzamos la voz, hoy 8 de marzo, para decir que la igualdad comienza en fin. En cada uno de nosotros y nosotras. En los hombres y en las mujeres protagonistas del presente y reportaje del futuro de este mundo global y no igualitario. De mismo modo, reconocemos el papel fundamental de las concijalías de igualdad de cada ayuntamiento. A través de las acciones derivadas de sus políticas públicas. También la participación e intervención de las asociaciones de mujeres y otros grupos ciudadanos que juegan un papel indispensable para promover esta transformación social. Trabajamos para difundir que la igualdad comienza en ti y en mí, en todo y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad. Y que para que esta igualdad de género, enfoquemos los problemas globales en la asociividad mediamental y de nuestra intervención en lo local, en cada ámbito municipal. La Diputación de Andalucía volvemos a una esfuerza y conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres con más energía y empeño que nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad todos los días del año, los 365, para que deje de ser un efigismo y en un futuro próximo la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Lograrlo está en nuestras manos. Es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social. Gracias. Gracias. Gracias.